¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Carla Pereira confirma su compromiso con Diego Simiouni. Que me pidiera matrimonio fue una sorpresa total. Carla Pereira se encuentra en la recta final de su segundo embarazo y lo está viviendo con mucha emoción porque además hace poco se comprometió con Diego Simiouni y ahora lo ha confirmado en la revista Hola. Fue durante la Navidad de 2018 cuando él le hizo entrega de un regalo sorpresa, un anillo de pedida. Con estas palabras confirmaba su futura boda, sí, nos vamos a casar y estamos muy felices. Para ella la pedida fue un momento inolvidable según ha relatado, la pedida fue un momento muy íntimo y bonito y, como tal, me encanta que solo quede para nosotros y añadía, seguramente sea una boda íntima. A veces es necesario guardarse estos momentos para compartirlos solo con la gente que nos quiere. Pero en estos momentos para ella hay algo más importante que la boda y es la niña que viene en camino, un bebé muy deseado, no tenemos planeado nada aún, y lo menos que tengo es prisa. Hoy, mi energía y toda mi ilusión están en la bebé. Un romance muy consolidado. Su relación comenzó hace 5 años y desde entonces no han parado de compartir momentos juntos. Que Diego me pidiera matrimonio fue una sorpresa total, pero era un paso que nuestro propio camino nos marcaba, ha dicho ella con toda la ilusión del mundo por lo que han formado juntos. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.